Ay, bueno, el público está ahí pegado con Chris Lee, con Cristóbal y con Yuli, todo el mundo los ama y quieren seguir viendo como su desarrollo en la serie y están un poquito locos por eso, ¿no? Yo he visto bastantes, este, tuits. Tranquilo, tranquilo. Quiero salir corriendo. Oye, Alfondicito cumplió 100 capítulos de esta nueva temporada y obviamente todos los actores se están celebrando felices. Qué lindo, imagínate. Tanto cariño del público, ¿no? De años. Y ahora, sobre todo, que están aquí. Son los líderes del espacio. Tengo una abuelita acá en la moto que no se quiere bajar y lo peor de todo es que me hace recordar a la abuela Nelly. Se llamaba Charlie. Los actores de Alfondo, hay sitio, cumplieron 100 capítulos en la nueva etapa de esta exitosa serie. Ellos están más que emocionados por el respaldo de sus fieles espectadores que una vez más los convirtieron en el programa más visto de la televisión peruana y alcanzaron 27 puntos de rating. Es una etapa especial porque volvimos después de 5 años y de repente recibir 100 capítulos con 27 puntos. O sea, en realidad lo que pasa con Alfondicito es algo mágico. O sea, yo que me he reintegrado ahorita, he estado casi 20, 25 días fuera, mirando el capítulo como público, disfrutando cada capítulo, extrañando a mis compañeros, viendo las casas de González y siento yo estar ahí leyéndome los capítulos aunque no salía. Es como algo, no sé, yo lo digo y lo comparto siempre. Yo siento que a mí el trabajo me sana y este en especial, siento que me ayuda mucho. Ahora, la respuesta del público para esta nueva etapa es la Teresita. ¿Qué tal ha sido? Es linda porque yo siento que mi Teresita, si bien es un personaje que siempre va, lidia muchas veces, a veces con la caricatura, estos lados de humanidad que le han dado desde que es madre, desde que se conflictúa al saber que definitivamente ya no es una chibolita, que los padres son los que van a depender de ella, sino que hay una vida a su cargo. Dentro de lo que ella mira, está intentando hacer las cosas bien. También me siento bastante satisfecha yo como actriz, el hecho de estar desempeñándome y también ponerme retos cada día, de poder seguir mejorando mi chamba y aprender de grandes personas que tengo a mi alrededor, ¿no? Es satisfactorio. Es un aprendizaje constante, ¿no? Definitivamente. Constantemente si aprendo algo y me enriquece a mí como actriz y eso es lo mejor que puedo tener. Ahora, ¿qué te dice el público? Ay, bueno, el público está ahí pegado con Chris Lee, con Cristóbal y con Yuli, todo el mundo los ama y quieren seguir viendo como su desarrollo en la serie y están un poquito locos por eso, ¿no? Yo he visto bastantes tuits, en tuits se vuelven locos, se vuelven locos, ya piden un poquito de Chris Lee. De hecho, después de ese beso que le dio cuando él estaba disfrazado, ¿no? De hecho feliz, todo el tema, ya está media celosa también un poco, ¿no? Sí, Yuli está recontra celosa y lo demuestra, ¿no? Yuli no se queda atrás también, pero no sabe cómo demostrarlo y ella sabe que no puede demostrarlo, ¿no? Porque sabe lo que conlleva. Pero sí, están pasando ahí cosas bastante lindas, una complicidad, una amistad de por medio. No, agradecerle a todo el público que se haya conectado con esta historia, que se conecte con nuestra serie, que después de cinco años volvió, parecía una locura y que de repente estemos cumpliendo 100 capítulos con una audiencia importante y que tenemos al fondo el sitio para rato, es como maravilloso. Lo único que hay que hacer es agradecer y disfrutar, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Qué lindo, qué lindo recordar todos estos episodios, además todo el tiempo que pasan juntos, que comparten, que además deben vivir un poquito de todo y que la gente luego, luego pueda tener la oportunidad de disfrutar también con cada capítulo, es alucinante, ¿no? Qué lindo. Sí, no te he extrañado, ahorita que estoy yendo así, sinceramente. ¿Eh? Sí, te he extrañado, alucinado. Sí, listo, que estén acompañados acá, pero so sorry. Gracias por participar. Bye. Bye.